Lo mismo que un pajarillo que vuela y marcha Seguro que cuando vuela no mira atrás Y el agua que haya bebiado en aquel arroz Le habrá que armar la ce y no bajará Déjame volar que yo ya he bebiado Ay, déjame volar que yo ya he bebiado Ay, déjame volar que yo ya he bebiado Ay, déjame volar que yo ya he bebiado No te pude ver No te pude ver Y aunque eras sortera más de casada Te encontraré y te desnudaré Casada y a la romera Y aunque en oscuro las doce Ay, déjame volar que yo ya he bebiado Ay, déjame volar que yo ya he bebiado Ay, déjame volar que yo ya he bebiado Y en el cristal de mi copa tu cara se reflejó Y en el cristal de mi copa tu cara se reflejó Y aquel poco de licor Que yo me lleve a la boca que de veneno me sirvió Ay mientes como ay Dios Ay mientes como ay Dios Ay turronea porque vale Ay turronea porque vale Siento la piedra más chica que de la cera de encaré Siento la piedra más chica que de la cera de encaré Ay turronea porque la piedra más chica que de la cera de encaré Ay ponte guapa mariquillao Que te viajaba esta noche a la feria de Sevillao Que te viajaba esta noche a la feria de Sevillao Ay con el ya li ya li ya li ya li Ay, con el gali, 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 Gracias.